Mami me arrastraba a la iglesia, los domingos, viernes también Mangas largas y pantalón, mi estilo no era el mejor Ella decía que un día yo se lo iba a agradecer Y eso era verdad, tenía razón mi mamá Pues ahora hablo con Cristo, hoy yo adoro a Cristo Mi fe está puesta en Cristo, tenía razón mi mamá Pues ahora hablo con Cristo, hoy yo adoro a Cristo Mi fe está puesta en Cristo, tenía razón mi mamá Oh que grande amigo es Cristo, oh que grande amigo es Cristo, oh que grande amigo es Cristo, tenía razón mi mamá Oh que grande amigo es Cristo, oh que grande amigo es Cristo, tenía razón mi mamá Oh que grande amigo es Cristo, oh que grande amigo es Cristo, tenía razón mi mamá Oh que grande amigo es Cristo, tenía razón mi mamá Pues ahora hablo con Cristo, hoy yo adoro a Cristo, mi fe está puesta en Cristo, tenía razón mi mamá Oh que grande amigo es Cristo, mi mamá Oh que grande amigo es Cristo, tenía razón mi mamá Oh que grande amigo es Cristo, tenía razón mi mamá